hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira que estamos disfrutando de los pajaritos con los amarillos la blanca los nuevos que ya están medio terminado ya alguno mira los primeros que están acabando mira desde que bonito también para que tienen pigmentado y ya se está viendo algo curioso por ahí lo voy a hacer por ahí también es tanto comunicado lo advierto hace poco o está lo de sobre año y los nuevos lo voy por ahí están los dos cruzando mirad y qué bonitos mirad mirad qué pedazo de para mirar todos es el marfil y ya está viendo aquí unas cosas muy bonitas mirarse de ahí y aquí estamos disfrutando un poquito de los paros es el más finillo es el más bonito de ahí también mirar desde ahí es un pajarazo y aquí está que están bañados y aquí está más tranquilo que es tranquilísimo tiene la cola regular ha remudado la cola lo veo no que es normal que alguno remuda vamos a mirar aquí un poquito los arbinos y los blancos vamos a mirar mirad este de ahí vamos a entrar aquí vamos a cerrar un poquito los paros vamos a cerrar mirad los blancos y los arbinos y los portadores de arbinos mirad ese de ahí mirad que visarraño aquí también mirad este que bonito madre mía mirad que plumitas mirad ese de ahí está viendo algo muy muy curioso que son los cabezas para mirar mirad mirad este de arbinos portador de arbinos o arbinos este arbinos es ahí un poquito la pluma ella no vale sinceramente no vale mirad 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 Aquí debe algo muy curioso, poquito a poco, en mi primer año con los blancos, aquí con los albinos, y aquí estoy, intentando luchar poquito a poco, mirad, un parito más curioso, es nevadito, mirad este intento desde ahí, con las plumitas, y aquí estoy disfrutando un poquito de mis paros, vamos a aprovechar y vamos a mirar los roos a los blancos, mirad, están comunicados de aquí hasta el final, y mirad ya como disfruto esto, mirad que es de ahí, que es bueno, mirad que hay los marfiles, mirad que es nevador que está ahí abajo, esos de ahí es el nevador que está más arriba, y todo esto es una barda, mirad todo lo que tengo aquí, este año ha sido un éxito abrir lo que es, comunicarlo por ahí por el centro, un éxito total, me ha encantado, a ver que están terminando, aunque en la cabeza, lo veo, no, están terminando todo, mirad ese de ahí, mirad el nevador que está al lado, mirad a ver si puedo hacer un poquito de zoom, lo veo que está acabando, mira que nevador, mira que marfiles, mirad ese de ahí, que está acabando, vamos a seguir aquí disfrutando un poquito de las voladeras, que de un lado, mirad ese blanco precioso, ese, 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 mirad, es una cagadilla, lo veo o no, no la puedo coger, yo lo cogeré, cualquiera que va a subir un paro, vámonos, vamos que nevador, para afuera, venga, ay, yo este año muy contento, con lo que estoy viendo, y ya se van viendo por aquí, lo ve, mirad que marfiles, va para allá, lo ve que no, no se han acabado, mirad que marfiles, pero esto lo malo es, que comunica este, 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 este comunica cuatro, que están por todos lados, mirad, mirad que nevador marfiles, se está cogiendo ahora el pigmento, lo veis más tarde, pero está cogiendo, y mirad que, es que, es que, es que lo malo que son cuatro voladeres, pero un placer, ahora ven, pero ahora lo que cual color, mira que coja, mira que el del final, el que está allí, el de las cruzadas, un nevador, se va viendo, mirad que nevador marfiles, se me ha ido para allá, mirad ahí, por ahí, lo ve, van cubriendo el color, mirad, mirad, mirad que flipa que nevador, mirad que, mirad, este de aquí, cuando tenga la cabela entera, la pimenta, el del final, mirad otro por allí, es muy difícil de ver, porque están todos comunicados, que están todos comunicados, que mira que marfiles, mira el marfiles, queda ahí, no sé por qué no acudió el clases, de sobre años, y de por ahí, mira que nevado, mira que robo, esto de aquí, y ahora esto de aquí, que tengo que otros pocos, de sobre años, y, no, uy, ahora tengo un momentillo, que voy a aprovechar, que aquí tengo otros tantos, un momentillo, que no me acordaba, menos más que venir, a grabar vídeo, o en la cabeza, y aquí tengo otros pocos, que están comunicados, lo veo o no, que son los de sobre años, que los voy a presentar, como rojo, y algunos que lo veis, lo tengo aquí, como descarte, o que ustedes lo sepáis, pero mirad, mira que estrés, un aire acondicionado, que no veo, mira que martillo, mira que neva, es el nuevo de este año, eh, y lo tenía como descarte, lo que te he dicho, que iban valiendo de todo, hay nevado, mira que neva, ahora de allí, mira este que intenso, que da el intenso determinado, un disfrute, mira que es de allí, aquí estáis, que inteajo de intento, como descarte, lo que te he dicho, aquí nos deja a ver, mirar de ahí arriba, no lo descarte, es el nuevo, mirad, los de sobre año, lo veis desde ahí, es de sobre año, que está echando las plumas nuevas, este nuevo de este año, tiene que terminar la muda, y lo tengo aquí, mirad que es marfil, nevado, seguramente es de una hembra, y disfrutando de las bolaberas, el año que viene tendremos, más y mejor, ¿vale? aquí estamos liados, que no nos falta aquí de nada, y aquí estoy yo flipando, con los pajaritos, mira, mira, mira el pajarito nuevo, mira que nevado, aquí te lo he bailado, mira, mira que intento, como descarte, madre mía, mirad, este es marfil, no veis, tengo que aquí abajo, y otro poco, vamos a quitarle esto de aquí, porque esto de aquí es, mirad, esto de aquí, porque me está perdiendo agua, esta gota de aquí, ¿lo veis? y se lo puse, pues no me acordaba, mirad de allá abajo, es que hay mucho, mucho, hay muchísimo, vamos a sacarlo todo aquí, mirad, 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 esto cuando termine en la muda, va tan guapísimo, vamos a llevárnoslo, vamos a quitarle esto de aquí, allá, que se me escapa, y no os lo voy a molestar mucho, que no os quiero, tampoco estresarlo, vengo yo siempre a la misma hora, sobre las cuatro de la tarde, más o menos, y vengo, quito los días, que se me va, que se me va, que se me va los pasos, meñadito sea, todo lo que tengo por aquí, más todo lo que tengo por aquí, mirad, y lo meñadito que lo tengo por aquí, y también mirad, mirad que me va, mirad que me va, mirad que intenso, una alegría, una alegría señores, más todo lo que tengo por ahí, más por aquí, más por aquí, más por el fondo, pues en fin señores, espero que os guste el vídeo, espero que disfrutéis, con la muda, que está todavía, le queda un poquito, y a ver lo que hemos sacado, y hasta otro amigo, los canarios, hasta otro amigo, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego,